Algunas escenas de este programa han sido recreadas. ¡Entra! En otoño de 1995, un asesino serial estaba suelto. A través del país, sedujo a mujeres gracias a su carisma. Y luego, arremetía. Desaparecía cada vez que la policía estaba cerca de capturarlo. El FBI y los detectives necesitaban detenerlo antes de que otra víctima conociera a este extraño mortal. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI El cuerpo de una mujer joven hallado en una camioneta dio inicio a una persecución para encontrar al asesino. Cuando empezaron a aparecer más cadáveres por todo el país, el FBI creyó que los casos estaban relacionados. Los investigadores tenían un sospechoso. No pudieron encontrarlo. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes solicitarían ayuda a las autoridades y transportistas de larga distancia para detener al asesino a campo traviesa. En la madrugada del 29 de septiembre de 1995, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles atendió un incendio de un vehículo en un hospital de Van Noys. Encontraron una camioneta ardiendo en el estacionamiento. Cuando las llamas se extinguieron, encontraron restos humanos. Los bomberos se pusieron en contacto con la División de Incendios y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Qué sucedió? Los detectives de homicidios asistieron a la escena y los oficiales que ya se encontraban allí les informaron. Vio al criminal. Interrogaron a un testigo, una enfermera que había presenciado el inicio del fuego. Dijo que había llegado al trabajo antes del amanecer por el turno de primera hora. En el estacionamiento vio la camioneta ardiendo en llamas. Vio el contorno de una figura con el pelo largo correr desde la camioneta mientras las llamas estallaron. Ella nunca vio un rostro. Y nunca había visto esa camioneta. Claro posible. De acuerdo. No te preocupes. De acuerdo, está bien. Acompáñenos, por favor. Veamos. Los investigadores inspeccionaron el vehículo. El patrón de daños por incendio indicaba que había comenzado en la cabina y se quemó enseguida. Los investigadores creían que era intencional. Había usado un acelerante, probablemente gasolina. El cuerpo que había dentro parecía ser una mujer, pero estaba muy quemado. No podía ser reconocido. Algunos objetos sobrevivieron al incendio, incluyendo una mochila, una cámara y un rollo de película sin revelar. Los especialistas recuperaron varios documentos que llevaban el nombre de Sandra Gallagher. Al amanecer, los detectives de la estación Bank Noise de la Policía de Los Ángeles ya habían comprobado la matrícula de la camioneta. De acuerdo, volvería a llamar. Adiós. Según los registros del Departamento de Vehículos Automotores, el detective Mike Koblenz confirmó que la camioneta era de Sandra Gallagher. Habíamos trabajado un poco en la oficina y nos dimos cuenta de que estaba casada con un sujeto llamado Steve que vivía en el área de Los Ángeles. Intentamos contactarlo y acordamos hacerle un interrogatorio en la estación de Bank Noise. Los detectives sospechaban que Sandra estaba en la camioneta, pero la identificación por los registros dentales tardaría unos días. Me gustaría que viera algunas cosas que tengo, ¿de acuerdo? A ver si puede decirme si reconoce... Como el cuerpo estaba demasiado dañado para ser identificado, los detectives le preguntaron a Steven Gallagher que revisara las pruebas. ¿Reconoce esta cartera? Él dijo que la mochila, la cámara y los otros objetos pertenecían a Sandra. De acuerdo, tenemos... El Departamento de Policía había revelado el carrete fotográfico que sobrevivió al incendio. ¿Y esposa, hay alguien que yo...? Steven identificó a su esposa en las fotos. La mayoría de las víctimas de los homicidios conyugales son asesinadas por sus esposos. Bien, estábamos teniendo algunos problemas, estábamos... Los detectives le preguntaron a Steven acerca de su relación con Sandra. Hay mucha violencia doméstica y el maltrato conyugal es la dirección en la que vamos a investigar. En nuestro caso, en relación con Sandra Gallagher, queríamos descartar a su esposo como sospechoso y averiguar un poco más sobre nuestra víctima, Sandra. ¿Cómo va todo en el trabajo? Sí. Steven dijo que la última vez que vio a su esposa fue el 28 de septiembre, un día antes del incendio de la camioneta. Una sesenta... Ese día la pareja se encontró para almorzar. Es posible que a mi hermano lo asciendan. Él y Sandra estaban teniendo problemas maritales y habían pasado las últimas dos noches separados. Debería saberlo, creo yo, la próxima semana. Habían hablado acerca de reconciliarse. ¿Pero quién era ese sujeto con el que te vi en el bar la otra noche? El chico grande con Chagher... Pero las cosas aún estaban tensas entre ellos. No es asunto tuyo. ¿Y cuál era su relación? Steven le dijo a los detectives que la última vez que vio a Sandra fue alrededor de las dos de la tarde. Paramos por un tiempo. Aunque esa misma noche tuvo noticias de ella. Él dijo que Sandra lo llamó desde un bar local llamado McReed's. Lo sé, lo sé. Estaba muy emocionada y le contó que había ganado 1,200 dólares en la lotería. Adiós. Ya había superado lo de mi hermano. Sí. Desde la llamada, Steven no sabía nada de su esposa y no tenía idea de a dónde había ido. Había unas cuantas personas más allí. Los detectives tenían que comprobar su historia. Cuando mencionó el bar McReed's, esa era nuestra dirección. Queríamos entrar ahí a ver cuál era el cantinero, quién era el dueño, quién estaba ahí esa noche y quién podía identificar las fotos de Sandra que encontramos en la camioneta. Buenas noches. La policía de Los Ángeles visitó el bar. De acuerdo. ¿Segura? Sí. Cuando enseñó la fotografía de Sandra Gallagher, la cantinera reconoció a la mujer. ¿Qué puede decirme sobre ella? La conocía por su sobrenombre, Sam. Billete de lotería. Hola. Adivina. ¿Qué? La cantinera confirmó que Sandra había estado en el bar la noche del 28. 200 dólares. ¿Puedes creerlo? Increíble. Les había contado a todos sobre su victoria en la lotería. Sí. Algunos clientes escucharon las preguntas de los detectives y dijeron que también habían estado en McReed's esa noche. Cuando estuvo aquí la otra noche. También recordaron a Sandra y mencionaron a un hombre que habló con ella esa noche. Aquellas personas en el bar nos mencionaron que reconocieron las fotografías e identificaron a la persona de las fotos como a una mujer llamada Sam. Este es el nombre con el que la conocían. Era Sam. Y todos mencionaron que ella estaba con un sujeto llamado Glenn. Sí. Describieron a Glenn como un hombre de cabello rubio muy largo y barba. Él había estado yendo regularmente los últimos días. Claro. No. Esa noche parecía interesado en Sandra y habló con ella durante un buen rato. Glenn era amistoso y se mostró como un derrochador. Compró bebidas para Sandra y los demás. Vámonos. Sí. Cuando el bar cerró, Glenn le había pedido a Sandra que lo llevara a casa. Sí. Él dijo que vivía cerca. ¿Lista? De acuerdo. Ella accedió a llevarlo y se fueron juntos. Sí, estuvimos. Los clientes no habían visto a Glenn desde esa noche. Lo llevó a casa. ¿Saben dónde vive? No, de eso no le puedo responder. Creían que el apellido de Glenn era Rogers, pero no estaban seguros. ¿A qué hora se fueron? A las cuatro de la mañana. Su descripción coincide con la del hombre que huyó de la camioneta en llamas. Por favor, llámenme. De acuerdo. El detective Koblenz comprobaría la pista. Lo haremos. Gracias. Por medio de los recursos departamentales, pudimos identificar a Glenn Rogers como residente del área de Van Noyce y pudimos obtener fotografías del señor Rogers. Al día siguiente, esas fotografías se le mostraron a varios testigos del bar en forma de una alineación fotográfica y el señor Rogers fue identificado como la persona que estaba en McRet's con Sandra Gallagher. Los detectives obtuvieron una orden de registro para el departamento de Rogers. Estaba a solo unos minutos de donde se había quemado la camioneta. Policía de Los Ángeles, orden de registro. No sabían si Rogers estaba adentro, quizás con un arma. Los oficiales entraron primero para despejar el apartamento. Despejado. Despejado. Rogers no estaba allí. Comprobemos. Los detectives se recuperaron un bolso y un monedero femenino. Estaba vacío, no había dinero y no tenía identificación. Sin identificación. También encontraron un pendiente de mujer. El pendiente llegó a ser significativo. Su esposo, Stephen Gallagher, identificó al pendiente como uno de un par que había comprado para su esposa unos meses atrás. Después de varios días, el forense hizo su reporte. Afirmó que los restos que se encontraban en la camioneta eran de Sandra Gallagher. También determinó que ella no murió quemada. Descubrimos que en el área nasal de nuestra víctima no había presencia de hollín, humo u otras cosas. El hecho de que no haya aspirado el humo del fuego o el hollín, etc., era un indicio de que había muerto antes del incendio. La madre de tres hijos había sido asesinada por estrangulación, Manuel. Los detectives de Los Ángeles acusaron a Glenn Rogers por el asesinato de Sandra Gallagher y emitieron una orden de arresto. Introdujeron el nombre y la descripción de Rogers en el NSEIC, el Centro Nacional de Información de Delitos, una base de datos que vincula a más de 57.000 agencias policiales en todo el país. Se les informa a otras agencias alrededor de los Estados Unidos que en este caso Glenn Rogers es buscado en Los Ángeles por asesinato. Enumera la agencia del Departamento de Policía de Los Ángeles, el área de Van Noyce, con mi nombre y mi número telefónico. Si ven a Glenn Rogers y se topan con él, esta orden aparecerá en su jurisdicción y será detenido. Los detectives buscaron a cualquiera que conociera a Glenn Rogers. Descubrieron que frecuentaba bares locales y hacía trabajos esporádicos, sobre todo en la construcción. Sí. Detective Koblenz, Policía de Los Ángeles, ¿podemos hablar? Claro. Visitaron varios sitios de trabajo e interrogaron a sus amigos y compañeros de trabajo. Sí, señor. ¿Busca a alguien? A través de testigos y amigos, supimos que Glenn tenía mal genio. Cuando bebía, se enfurecía por nada e incluso fue violento con sus exnovias. Así que sabíamos que estábamos tratando con alguien que podía volverse violento, en especial con la bebida, como fue en nuestro caso con Sandra Gallagher. Si veo o oye algo... Policía, ¡abra! La habitación estaba vacía. El sospechoso de asesinato había huido. En otoño de 1995, la búsqueda de Glenn Rogers continuaba. La policía creía que huyó de California después de asesinar a una mujer el 28 de septiembre. Una pista los llevó a un motel de Mississippi. Pero Rogers había desaparecido antes de que la policía llegara. No está aquí. De acuerdo. La policía emitió una orden de arresto y de captura. Esperaban que alguien encontrara al presunto asesino antes de que abandonara la zona. Días después, el 3 de noviembre de 1995, los detectives de Jackson, Mississippi, respondieron a un asesinato. Los miembros de la familia habían encontrado a Linda Price muerta en su bañera. La madre soltera de 34 años fue apuñalada repetidas veces y su garganta fue cortada. Los investigadores registraron el apartamento en busca de pruebas. Los especialistas fotografiaron la escena y tomaron numerosas huellas dactilares latentes. No encontraron ningún arma asesina, ningún objeto de valor desaparecido. No hubo tampoco una entrada forzada y el asesino cerró la puerta cuando se fue. Los detalles de la escena del crimen llevaron a los detectives de homicidio de Jackson a concluir que a Linda Price la asesinó alguien que conocía. Por la mañana, interrogaron a su madre. Quizás ella también conocía al asesino. Encontramos a su hija asesinada. ¿Qué? Dijo que su hija tenía un nuevo novio. Sé que tenía un nuevo novio. Su nombre era Glenn Rogers. Eso es lo que sé. Un mes antes, el 3 de octubre, Linda había conocido a Rogers en la feria estatal de Mississippi, donde él trabajaba. Sí, sí. Era encantador y Linda se enamoró de inmediato. Sí, sí. Pronto alquilaron un apartamento y se mudaron juntos. De acuerdo. Ella parecía... Al principio, Linda parecía más feliz que nunca, pero se preguntó si había cometido un error. ¿Qué haya pasado con él? Le dijo a su madre que Rogers tenía mal genio y que temía a sus cambios de humor. Puede... Cuando Linda dejó de llamar y no abría la puerta de su apartamento, su madre creyó que Rogers le había hecho daño. ¿Qué ha pasado con él? Una vez más, Rogers no estaba en ninguna parte. Los detectives de Jackson creían que había abandonado la zona. Introdujeron su nombre en la base de datos del NCIC. Al enterarse de que Rogers era buscado por asesinato en California, contactaron al detective Mike Koblins en Los Ángeles. En Jackson, Mississippi, me contactaron para informarme de un asesinato que ocurrió y querían más información sobre Glenn Rogers, ya que él era un posible perpetrador en ese caso. Los asesinatos siguieron un patrón. Las víctimas en California y Mississippi habían caído por el encanto de Rogers. Habían sido aisladas de los demás y luego asesinadas brutalmente justo antes de que Rogers abandonara la zona. Los investigadores creían que Rogers estaba desbocado y que probablemente no se detendría hasta que lo encontraran. Nosotros pensábamos que teníamos un gran problema. Sentíamos que si no lo deteníamos, podría haber más víctimas. La policía de Jackson le pidió al público que si alguien veía a Rogers en la zona, los llamara. Tendremos que ir y esperar. Hubo testigos que dijeron haberlo visto, pero Rogers se mantuvo un paso adelante de las autoridades. Los detectives contactaron a la oficina del FBI en Jackson. Hola. Tengo otras tres fotos de la escena del crimen. Creían que Rogers había salido del estado, como lo hizo después del asesinato de California. Los agentes presentaron una orden federal de arresto por fuga y evasión de la ley para evitar ser detenido. Quizás los medios federales podrían ayudar a detener al asesino. El agente especial del FBI, John Huber, ayudó a coordinar la investigación en varios estados. Este caso fue muy, muy rápido. La persona que asesinó el 3 de noviembre en Jackson fue Linda Price. Después de eso, cometió otro asesinato el 6 de noviembre. Ese día, la policía de Tampa, Florida, respondió a una escena del crimen en una habitación de motel local que fue alquilada por Glenn Rogers. Como Linda Price, la joven yacía muerta en la bañera, apuñalada en la espalda, el pecho y la muñeca. No había identificación de la mujer en la habitación, pero los investigadores notaron un tatuaje de una cruz en un hombro. Sus jeans y zapatos estaban amontonados cerca del baño. Encontraron un brazalete en el lavamanos. A partir de las pruebas que había dejado, la detective de homicidios de Tampa, Julie Masucci, intentó reconstruir los detalles del asesinato. Cuando le quitamos la ropa, parecía que la habían apuñalado a través de su vestimenta, lo que significa que nunca se desnudó. Y fue por la parte de atrás. Parecía que alguien se acercó por detrás y la apuñaló. Los zapatos tenían manchas de sangre en la parte superior, es decir, los llevaba puestos y estaba de pie cuando la atacaron. Bajo su cuerpo estaba el reloj de un hombre. Los investigadores sospechaban que pertenecía al asesino. Fue significativo que la pusieran en una bañera y que alguien tratara de limpiar cualquier prueba que hubiera dejado. Habíamos encontrado toallas, lo que sugería que alguien limpió la sangre del suelo. Parecía que el agua de la bañera la utilizaron para intentar limpiar cualquier prueba que quedara. Trate de explicarme. La detective interrogó a la mucama que descubrió el cuerpo. Sí, cuando llegué estaba... Esa mañana estaba haciendo sus rondas diarias justo después de la hora de salida. ...del baño y la vi. Fuera de la habitación 119 vio un letrero escrito a mano que decía no molestar. ¡De limpieza! Dijo que no había limpiado la habitación el día anterior porque vio el cartel y quería respetar la privacidad de las personas que se alojaban allí. Ese día los ocupantes tenían previsto marcharse. Cuando entró a la habitación descubrió algo macabro. Los detectives le preguntaron a la gerente del motel si sabía acerca de las personas que se alojaban en la habitación 119. Ella recordó al hombre que alquiló la habitación porque al día anterior solicitó un cartel de no molestar. Les dijeron que no tenía ese cartel, así que pagó por otra noche. Y les dijo al registrarse que no quería que limpiaran su habitación. Quería que no lo molestaran. Al parecer, regresó a la habitación y arrancó una hoja de una guía telefónica e hizo su propio letrero de no molestar y lo colgó en la puerta. La gerente del motel recordó al mismo hombre esa noche metiendo unas cosas en un pequeño auto blanco. Él había pagado otra noche, así que ella no pensó que se iba a ir. Le advirtió sobre los recientes robos en el motel y le dijo que no dejaran nada en el auto durante la noche. Los detectives se revisaron los registros de la oficina encontrando la tarjeta de registro de la habitación 119. Tenía el nombre y la firma de Glenn Rogers. Creo que podríamos identificarlo. Los especialistas luego recuperarían las huellas que coinciden con las de Roger en la tarjeta. La detective Masucci revisó la computadora y vio las órdenes de arresto de California y Mississippi. Ella contactó a otras agencias y al FBI. Luego nos dimos cuenta que en la investigación había una posibilidad de que este hombre, el señor Glenn Rogers, fuera un asesino en serie. Los investigadores sabían quién era el asesino, pero los detectives de Tampa aún no habían identificado a la víctima. Se quedó en la morgue como la desconocida. Si pudieran identificarla, les ayudaría a encontrar al hombre que la asesinó y al menos a las otras dos. En otoño de 1995, después de vincular los asesinatos en California, Mississippi y Florida con un hombre, el FBI y los detectives locales buscaron al asesino en serie, Glenn Rogers. La última víctima fue encontrada en la habitación de un motel en Tampa. Seguía sin ser identificada. En respuesta a la cobertura de los medios de comunicación, una mujer cuya hija estaba desaparecida por dos días se presentó. Identificó y confirmó que era el cuerpo de su hija, Tina Marie Cripps. Tina tenía dos hijos. La madre de Tina le habló a la detective Julie Masucci sobre el último día de su hija. Nos enteramos de que Tina, después de trabajar, fue al bar Showtime en Whipsomton. Se encontró con algunos amigos. Se suponía que se encontraría con su madre también. Al parecer es un bar familiar donde muchas personas van, como hay televisores, van y se reúnen para charlar. Los detectives visitaron el bar Showtime. ¿Conoce a Tina Cripps? La cantinera dijo que conocía a Tina y a su madre. ¿Ella estaba sola? Confirmó que Tina estuvo en el bar el 5 de noviembre. Había un hombre. La cantinera también recordó que un hombre llamado Glenn estuvo allí esa misma noche. Buenas noches, señoritas. Habló con Tina y las demás. De acuerdo. Disfruta el momento. Te diré algo, cantinero. Pagó una ronda de bebidas con un billete de 100 dólares. ¿Con un billete? La cantinera dijo que el sujeto era bastante amigable y conquistó a Tina de inmediato. ¿Puso hablar con un hombre que era...? Luego le pidió a Tina que lo llevara a su casa. Bien, él era... Dijo que la habitación de su motel estaba cerca y le prometió a Tina que volvería a tiempo para encontrarse con su madre. Bien, genial, gracias. Tina finalmente accedió y les dijo a los demás que volvería enseguida. Definitivamente no. ¿No es propio de ella? Cuando su madre llegó al bar Showtime, se sentó y esperó, pero su hija no apareció, así que dijo que empezó a llamarla para saber dónde estaba. Comentó que ella y su hija eran muy unidas, así que de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal porque no respondía a sus llamadas. La detective Masushi también se enteró de que Tina tenía un Ford Festiva blanco, el mismo tipo de auto que la gerente del motel de Tampa le había visto a Rogers guardando sus maletas. Actualizó el informe del NCIC sobre Rogers e incluyó el festiva y su número de matrícula en la información del fugitivo. El agente especial del FBI, John Huber, se sorprendió de que Rogers no estuviera tratando de ocultarse. A Glenn Rogers no parecía importarle si lo capturaban. No le temía a la ley. Siempre usaba su verdadero nombre cuando se registraba en los moteles. No conducía autos robados ni de sus víctimas para que no lo relacionaran, tampoco su propio vehículo. No parecía importarles que las personas sabían lo que ocurría. No intentaba esconderse. La búsqueda del asesino en serie llegó a las noticias. Los canales de televisión del suroeste transmiten imágenes de Rogers, pidiendo a cualquiera que lo vea que llame a las autoridades. Sí, lo transmitiremos. Cientos de pistas llegaron al FBI. Una pista prometedora vino de un motel de Jackson, Mississippi. ¿Ha visto a este hombre? Dos personas que llamaron por separado dijeron que habían visto a Rogers. Sí, por allá. Rogers ya había estado en Jackson y era conocido por frecuentar pequeños moteles. Establecimos un perímetro alrededor del motel y tuvimos un equipo de entrada listo para irrumpir. Policía, venga a la puerta. Venga a la puerta con las manos en alto. Venga a la puerta. Las manos en alto. Contra la pared. Vamos, contra la pared. Los agentes fueron cautelosos hasta que pudieron identificar al hombre. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No se mueva! Contra la pared. Identificamos a la persona que parecía ser Rogers y determinamos que no era él. Luego buscamos por todo el motel y comenzamos una búsqueda en los moteles cercanos, pero no pudimos encontrarlo. Era importante detener al individuo lo antes posible porque, según su historial, su matanza iba a continuar hasta ser detenido. Las autoridades estaban desesperadas por detenerlo. El asesino en serie estaba en alguna parte y era probable que estuviera buscando a su próxima víctima. En otoño de 1995, el presunto asesino en serie Glenn Rogers fue visto por última vez en Florida. El FBI creía que asesinó a una mujer allí después de matar a una mujer en California y a otra en Mississippi. El FBI pronto descubrió que Louisiana fue su siguiente parada. El 10 de noviembre de 1995, Andy Sutton, madre de cuatro, fue encontrada muerta en su apartamento en Bossier City, Louisiana. Moretones en las piernas. Como las otras víctimas, tenía múltiples puñaladas en la parte superior del cuerpo y en la espalda. Entonces, ¿a qué hora la vio por última vez? Un detective de Bossier City interrogó a la compañera de cuarto y al exnovio de la víctima. ¿Había alguien presente? Ah, no. La compañera de Andy era camarera y había trabajado hasta tarde, la noche antes de que la asesinaran. ...carla y fue entonces cuando... Cuando volvió a casa en la madrugada, oyó la puerta del dormitorio cerrándose. Asumió que era Andy y su nuevo novio, Glenn Rogers, en el dormitorio del apartamento. Había mantas en el sofá, así que su compañera durmió allí. ... Después del amanecer, la despertó el sonido de la puerta. Ah. Ah. ¿Podrías decirle a Andy que estoy aquí? Aún es. Era el exnovio de Andy. Lo sé. Está bien. Me gustaría ver a Andy. Ah. Quería hablar con Andy. Igual quiero verla. Quédate aquí. Sí. Andy. Andy. En la habitación, encontró el cuerpo de Andy bajo las sábanas. ¡Oh, Dios mío! Le dijo a los detectives que Andy conoció a Glenn Rogers en un bar. Llevaban saliendo solo unos días. Los vecinos habían visto a Rogers salir en un festivo a blanco. En verdad, no sé qué pasó. Los detectives de Bossier City introdujeron el nombre de Rogers en el NCIC y vieron las otras tres órdenes de arresto. Se pusieron en contacto con las otras agencias policiales y con el FBI. Aquí está el fax que quería. Los Ángeles envió una foto de Rogers para usarla en la investigación local. Parece haberlo visto antes. Los canales de televisión de Louisiana difundieron la historia. Se pidió a los espectadores que estuvieran atentos con Rogers, pero se les advirtió que no se acercaran al fugitivo mortal. El agente especial John Huber y los otros investigadores estaban frustrados. Sí, así es. Rogers estaba asesinando más rápido que nuestra investigación acerca de su paradero. Era un juego de tiempo. Asesinaba a mujeres más rápido que nuestra posibilidad de capturarlo. El FBI y los detectives locales creían que Rogers asesinó a cuatro mujeres en seis semanas. Está empezando a moverse. Después de cada asesinato, Rogers huía del estado. Muy bien, intentemos concentrar. Los lugares los elegía al azar. Creo que es en Florida. Así que vamos a... A pesar de sus mejores esfuerzos, los investigadores no podían seguirle el ritmo. Necesitaban difundir la descripción de Rogers y su vehículo por todo el país. Las paradas de camiones. Los agentes enviaron solicitudes a los radios de los camioneros para que estuvieran atentos a un Ford festivo a blanco. Pusieron volantes de búsqueda en paradas de camiones y áreas de descanso. No estamos seguros de a dónde va a ir después. Organizaron conferencias de prensa para hacer llegar al público la foto de Rogers. Querían advertir a las víctimas potenciales y esperaban que alguien lo viera. Tenemos esta información. Por los medios de comunicación, los agentes dieron a conocer el modus operandi de Rogers para encontrar víctimas y las rutas por las que viajó. Gallagher fue brutalmente... El FBI comenzó el proceso de agregar a Rogers a su lista de los 10 más buscados. Fue en la parte de atrás de poner a alguien en la lista de los 10 más buscados aumenta los recursos que la oficina invierte en un caso. También el interés de los medios de comunicación en estos casos aporta mucha ayuda. Los avisos comenzaron a aumentar. Una persona afirmó que Glenn Rogers estaba en un salón de billar en Mississippi. Muy bien. Vamos a entrar. Dos agentes respondieron. Uno de los inconvenientes de una intensa campaña de los medios de comunicación son las numerosas pistas falsas de los ciudadanos bien intencionados. Caballeros, agente Huber, FBI... El hombre en el bar definitivamente no era Glenn Rogers. Por favor. Los investigadores trataron de predecir el próximo movimiento de Rogers y enfocarse en su búsqueda. El agente especial Huber ha trabajado en muchos casos de fugitivos. Cuando hay una investigación de un fugitivo que está en problemas, se determina que se van a áreas con las que están familiarizados, donde son socios o tienen amigos. En este caso, la familia y los amigos de Rogers estaban ubicados en la zona de Kentucky. Allí dirigimos nuestra búsqueda. Las autoridades de Kentucky recibieron teletipos prioritarios sobre el fugitivo. El detective de la policía estatal de Kentucky, Bob Stevens, ya estaba familiarizado con el nombre de Glenn Rogers. De hecho, lo ha estado buscando durante casi dos años. A Rogers lo buscaban para ser interrogado por la desaparición y posible asesinato de su compañero de 71 años, Mark Peters. Casi dos años antes de que comenzara la ola de crímenes de Glenn Rogers por todo el país, su hermano había llamado a la policía estatal de Kentucky. Es un placer. Sí, me alegra que esté aquí, claro. Encontraron el cuerpo dentro de la cabaña de su familia. No, no, no tengo. La policía creía que era Mark Peters. La última vez que vieron a Peters fue con Rogers. El cordón atado alrededor de las manos y pies del cadáver coincidían con el que encontraron en la casa que compartían los dos hombres. Voy a hacer una llamada. Las autoridades no pudieron determinar la causa de la muerte y no pudieron encontrar a Rogers. El caso aún sigue en curso y pendiente. Teníamos un sospechoso que era Glenn Rogers. No pudimos rastrearlo bien debido al hecho de que viajaba en los autobuses Greenhout en remolques de tractores, autos y así era difícil para nosotros rastrearlo. Fue complicado saber cuál era su siguiente parada. Aún así, el enfoque de la investigación en Kentucky valió la pena. El 13 de noviembre de 1995, Glenn Rogers visitó a una persona de su familia en el condado de Lee, Kentucky. Cuando se fue, ella llamó a la policía estatal de Kentucky. Hola, sé que buscan a mi sobrino. Glenn Rogers. Dijo que estaba conduciendo un pequeño auto blanco que se dirigía al oeste hacia la Interestatal 75. Cuando el detective Stevens se enteró de que Rogers estaba cerca, se instaló en el camino que creía que Rogers tomaría para ir a la Interestatal 75. no transcurrió no transcurrió mucho tiempo hasta que pasara un Ford festivo a blanco. y el detective comenzó a seguirlo. Quería asegurarme de que era Glenn Rogers y no otra persona. Como ya había ocurrido antes, así que fui detrás del auto. Cuando comprobé las etiquetas del vehículo, en efecto, era robado, así que comencé a seguirlo. Me acerqué al auto como si fuera a pasarlo y eché un vistazo. Pude ver quién era y la foto que tenía de Glenn Rogers coincidía con la del conductor. El detective pidió refuerzos. Necesito refuerzos. Un oficial de policía local estaba estacionado cerca. Se unió a la persecución lenta. Siguieron a Rogers a una distancia. Creo que él me observaba yo también a él. Para entonces ya se había dado cuenta de que un oficial de policía lo seguía. Así que nos detuvimos en un semáforo. Pero él continuó y prácticamente pasó a los vehículos de la carretera mientras pasaba por el semáforo. En ese momento me puse detrás de él y activé mi equipo de emergencia. Rogers no se detuvo. Aceleró aún más. Manténganse alerta. Varios kilómetros adelante la policía estableció un puesto de control e intentó despejar el camino. Esperaban que esta fuera la última parada del escurridizo asesino. El 13 de noviembre de 1995 la policía estatal de Kentucky estableció un puesto de control en un esfuerzo por detener al presunto asesino en serie Glen Rogers. Los oficiales armados esperaban en el puesto de control. Dispárale a sus neumáticos. Dispárala a sus neumáticos pero no detuvieron al asesino. El detective Bob Stevens estaba muy cerca. Lo seguimos por la vía. Sacó a varios autos de la carretera incluso a un autobús escolar. Conducía por el lado equivocado de la autopista con lo cual estaba claro que había que detenerlo. El sargento Beasley se detuvo al otro lado de la carretera donde se encontraba. Lo desvió del camino haciendo que se detuviera en una zanja. Lo golpeó y lo sacó del vehículo. No sabían si el fugitivo estaba armado. En cuanto pude acercarme al vehículo me di cuenta de que parecía muy molesto. Ponga sus manos atrás. Muy alterado porque había sido detenido. En ese momento se comportaba muy desafiante y no quería que lo detuvieran. ¿Te encuentro bien? Todos están bien. después de una ola de asesinatos de dos meses que se extendió por todo el país y mató a cuatro mujeres Glenn Rogers al fin fue detenido. El número de matrícula del Festiva Blanco confirmó que el vehículo pertenecía a Tina Marie Cribs la víctima en Florida. Los especialistas registraron el vehículo en busca de pruebas. Encontraron pantalones cortos con sangre, una manta y un bolso de mujer. Estos y otros artículos vinculaban a Rogers con los asesinatos en Mississippi, Louisiana y Florida. Allí hay... Muy bien, registren todo. Bien, ¿qué encontraron, amigos? El FBI sirvió como centro de intercambio para las pruebas. Agentes y detectives del FBI de cinco estados se reunieron para exponer el caso. El agente especial John Huber ayudó a planear la reunión. reunieron toda la información que tenían y la compartieron y el laboratorio del FBI procesó las pruebas del caso. Así, una agencia tendría la custodia de las pruebas y haría los análisis correspondientes. Agentes y detectives estuvieron de acuerdo que el mejor caso contra Rogers era en Florida. La detective de Tampa, Julie Masucci, se reunió con los detectives y fiscales para revisar las pruebas. Observen, todos los detalles están allí. Creían que el reloj que encontraron en la bañera con la víctima pertenecía a Rogers. Una fotografía de Rogers con la víctima en Mississippi, Linda Price, revela que llevaba ese tipo de reloj. Los testigos han comprobado que la evidencia la detective de la víctima y la víctima tenía confianza en su caso debido a las pruebas físicas que implicaban a Rogers. Teníamos el vehículo de Tina Cripps en donde lo detuvieron. Teníamos sus pantalones cortos que tenían el ADN de Tina Cripps, la hoja de registro que el señor Rogers firmó, las huellas dactilares que se encontraron dentro de la habitación del motel número 119 donde se encontró a la víctima y varios artículos que fueron encontrados dentro del auto cuando él fue aprendido. El 11 de julio de 1997, casi dos años después del asesinato de Tina Cripps en un cuarto de motel en Tampa, Glenn Rogers fue condenado por asesinato en primer grado y luego sentenciado a muerte en Florida. Dos años después, Rogers fue extraditado a Los Ángeles para ser juzgado por la muerte por estrangulación de Sandra Gallagher, cuyo cuerpo fue quemado en una camioneta. Los fiscales describieron las horas finales de la víctima para el jurado. Es nuestra señal, mejor nos vamos. Demostraron que Sandra y Glenn Rogers dejaron el bar McReed, el 28 de septiembre de 1995. En algún momento hubo una lucha, tal vez cuando Rogers hizo un avance sexual no deseado. La estranguló aplastándole la tráquea. intentando destruir pruebas, Rogers empapó el cuerpo de Sandra y la camioneta con gasolina. Les prendió fuego y entonces huyó. Gracias. El 16 de julio de 1996, un jurado declaró a Glenn Rogers culpable de asesinato. Glenn Rogers, el estado de California. Fue condenado a una segunda pena de muerte en el estado de California. El detective de Los Ángeles, Mike Oblans, quedó impresionado por la Asociación Nacional de Todos los Involucrados en la Casa de Rogers. Lo que realmente hizo que este caso se terminara fue la cooperación interinstitucional y no solo en Los Ángeles, sino en Jackson, Mississippi, Tampa, Florida y en Bossier City, Luisana, el FBI, la prensa, las diferentes agencias de noticias que difundieron la información. Realmente trabajamos juntos en esto y al final se logró una conclusión exitosa. Como Rogers ya tenía dos sentencias de muerte, los fiscales de Luisana y Mississippi decidieron evitarles trances emocionales a las familias de las víctimas. Dese la vuelta. Glenn Rogers dejó al menos a 11 niños sin madre. Para la detective Julie Masucci y los otros investigadores, la importancia de detenerlo era muy clara. Como mujer, no como detective, no como policía, como mujer, creo que debe haber muchas mujeres que se sienten seguras porque él ya no está en las calles. Él no tenía ningún respeto por la vida humana. No tenía ningún respeto por los sentimientos de las familias y de sus víctimas. Nada le importaba. Estoy feliz de que esté tras las rejas y estoy feliz porque nunca pondrá un pie fuera del sistema penitenciario, lo que sería poner en peligro a otras mujeres. Los investigadores sospechaban que Rogers es responsable de más asesinatos sin resolver. Le dijo a los miembros de sus familias durante el juicio que mató a docenas de personas. Las autoridades procuran resolver los asesinatos que están relacionados con Glenn Rogers, cuyos casos aún no están resueltos. En la cúspide de su popularidad, la exótica compañía de bailarines masculinos Chippendales se presentaba ante multitudes. La gente de todo el país gastaba millones de dólares para verlos. Luego, uno de los socios fundadores fue asesinado y la policía de Nueva York no tenía pistas. Cuando finalmente surgió un sospechoso, la cacería llevaría al FBI a otro continente con la esperanza de resolver el asesinato tras bastidores. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI En los años 80, dos socios crearon un club nocturno que les traería riqueza y fama internacional. El fenómeno del club masculino prometía a las clientes diversión y emoción, pero las brillantes luces se escondían en un lado oscuro. Soy Jim Carström, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI lanzaría una operación encubierta en dos continentes para capturar a un hombre que mató con fines de lucro. Asesinato tras bastidores. La ciudad de Nueva York es famosa por su tradición en el mundo del espectáculo. Productores que buscan su próximo éxito alquilan cientos de oficinas en un radio de cuatro cuadras de Times Square. Uno de esos lugares estaba en el piso 15 de un edificio de la calle 40 Oeste. En 1987 fue el lugar de Unicorn Productions. Nick de Noya era su fundador y presidente. Curiosamente, el cinco veces ganador del premio Emmy como productor de televisión infantil se hizo más conocido como el productor y vicepresidente de Chippendales, los bailarines exóticos masculinos. El 7 de abril de 1987 lo mataron de un disparo. Nick. Un colega oyó el disparo. Encontró a De Noya muerto en el suelo y llamó al 911. ¿Puedo ayudarlo? Sí. Acaban de dispararle a un hombre en mi oficina. Espere, por favor. Lo pondré en contacto con el servicio de ambulancias. Por favor. Por supuesto. Los vehículos de emergencia llegaron poco después. Los técnicos de la policía de Nueva York reunieron pruebas. Recuperaron el casquillo de una pistola automática de 9 milímetros. El colega de De Noya le dijo al detective de homicidios Michael Geddes que un extraño había entrado a la oficina justo antes del tiroteo. Dijo que tal vez media hora o 45 minutos antes alguien había ido a la oficina y le dijo ¿eres Nick? Y él respondió no, Nick está en la otra oficina y está ocupado. Sin levantar la vista el socio le señaló la oficina de De Noya al hombre. Nunca vio la cara del desconocido. El testigo le dijo a los detectives que momentos después vio al mismo hombre en el baño. Mientras estaba en el baño oyó que el hombre salía. Unos segundos después escuchó que se abría a la puerta de su oficina. Luego sonó un disparo. El último sonido que oyó el testigo fue la puerta de salida de la escalera abrirse y luego cerrarse. El detective Geddes siguió el rastro del asesino con la esperanza de encontrar algo en el camino que revelara su identidad. Tomé la ruta que pensé que el tirador habría podido tomar para ver si había alguna evidencia o algo. Bajé corriendo por los 15 pisos cuando llegué al final. Había dos salidas. Una conducía a la zona del vestíbulo y otra al área del montacargas. Salí del área del montacargas, luego volví a entrar y salí de nuevo por el vestíbulo solo para tener una idea de la escena. En la planta baja los detectives investigaron el área de carga. Buscaron huellas pero no pudieron encontrar ninguna que pudiera usarse. El operador del montacargas vio a un hombre atravesar las puertas a toda velocidad y salir a la calle. Recordó que llevaba jeans y tenía el cabello oscuro. También nos dijo cuál fue la salida que usó el hombre para salir del edificio hacia la calle 40 y cuando salió giró a la izquierda hacia la octava avenida. Arriba dos detectives de la ciudad llegaron con el hermano de Nick De Noya, Val, de Nueva Jersey para identificar el cuerpo. Eran muy amigos. Val estaba desolado al ver a su hermano asesinado. después Val De Noya vino a la comisaría para ayudar a los investigadores en todo lo que pudiera. El hermano de Nick quería que el caso se resolviera lo más pronto posible. El detective Guedes esperaba que Val supiera algo que pudiera proporcionar una pista sólida. Como detective, una de las cosas más difíciles de hacer es decirle a alguien que no seremos capaces de resolver el caso de inmediato a menos que sepan algo que pueda ayudarnos. Se lo expliqué en ese momento. Le pregunté si había sucedido algo en Nueva York, tal vez una relación de negocios o una relación amorosa, alguna relación emocional. Teníamos buenas probabilidades de resolver el crimen de inmediato. A Val De Noya se le ocurrió un nombre, el socio de su hermano, Steve Banerjee. Banerjee conocía a Nick De Noya desde principios de los años 80. Val le dijo al detective que su hermano lo conoció en Los Ángeles. Nick De Noya había viajado a Los Ángeles con la esperanza de aprovechar el éxito que había tenido en Nueva York. El productor ganador de cinco premios Emmy presentó muchas ofertas, pero un hombre en particular fue implacable en su búsqueda. Steve Banerjee, el inmigrante y empresario indio que había inventado la reseña del exótico espectáculo de Chip and Dales, quería que De Noya hiciera un espectáculo más refinado. Aunque las noches de solo para mujeres en Los Ángeles eran extremadamente populares, Banerjee quería un grupo de baile lo suficientemente digno como para atraer al público de Nueva York y Las Vegas. Creía que Nick De Noya era el hombre que podía hacer realidad ese sueño. Val de Noya dijo que su hermano estaba reacio al principio. Sentía que el acto era demasiado sórdido. Cuando Banerjee le prometió todos los derechos de gira y el 50% de sus ingresos de Noya aceptó la oferta. Nick pulió la rutina y contrató a la compañía del Club Magic de Nueva York. Los nuevos bailarines de los Chippendales se convirtieron en un éxito instantáneo. Pero poco después de su éxito Val le dijo al detective que la relación de Nick con Banerjee se había agriado. Banerjee exigía un porcentaje mayor de las ganancias de la gira pero Nick se negó. Discutían constantemente. Discutían sobre diferentes extremos del negocio. Es como los socios de negocios normales pero tenían problemas. De Noya estaba empezando a sacar a su compañía para formar un nuevo negocio. Estaba yendo muy bien. Quería... En las semanas previas a su muerte Nick estaba negociando acuerdos de gira para una compañía que había diseñado para competir directamente con Chippendales. Robar cuotas de mercado a Chippendales podía costarle a Banerjee millones de dólares. Val le dio a los detectives los registros financieros de su hermano. La policía de Nueva York puso vigilancia en el funeral de Nick de Noya ya que los detectives sospechaban que había sido asesinado por algún conocido. El hermano de Nick ayudaría a identificar a tantos dolientes como fuera posible. Steve Banerjee, el socio de Nick, estaba entre los que fueron a dar el pésame. Al día siguiente, los investigadores llamaron a Banerjee en California para preguntarle sobre la relación con su difunto socio. Para el detective Geddes, la entrevista tenía una agenda más útil que una investigación. Estábamos tratando de conseguir lo que llamamos una entrevista negativa donde dice, no, yo no tuve nada que ver con esto, éramos grandes amigos y cosas así, solo para tratar de refutar lo que estaba comenzando a decirse. Es algo delicado, debemos tratarlo. Banerjee nunca contradijo lo que la policía ya sabía. Reconoció que él y Denoya no se llevaban bien. Admitió que estaba molesto porque su socio había formado una nueva compañía de baile. Cualquier ayuda que pueda ofrecer. Banerjee añadió que el 7 de abril, el día del asesinato, había estado en Los Ángeles todo el día. Sí, sí, así es. Eso no descartaba la posibilidad de que hubiera contratado a un sicario. Gracias. Pero los detectives no tenían nada que lo demostrara. La familia Denoya ofreció una recompensa sustancial para cualquiera que se presentara con información. La policía recibió varias llamadas, pero ninguna resultó. Siempre sentimos que Steve Banerjee había estado involucrado, pero nadie podía darnos ninguna evidencia concreta o incluso encaminarnos hacia donde pudiéramos conectar a alguien con lo que había sucedido. A falta de otras pistas, el operador del montacargas del edificio de Denoya proporcionó la descripción del hombre que vio salir corriendo de la escalera. ¿Se parece a él? Aunque solo lo había visto brevemente, la policía esperaba que fuera suficiente para estimular la memoria de algunas otras personas. La policía sondeó el vestíbulo del edificio de Denoya hasta bien entrada la noche. preguntaron a todos los que trabajaban allí si reconocían el boceto. Ninguno lo hizo. Aparentemente, el asesino había desaparecido en medio de un día de trabajo entre millones de personas en la ciudad de Nueva York. La investigación básicamente se vio paralizada. Realmente no avanzábamos. Teníamos un boceto y había una recompensa que incluso pusimos en la televisión tratando de conseguir algo de ayuda para saber si la persona que hizo esto era de otro estado y alguien nos daría información. Pero chocábamos constantemente con este obstáculo y no avanzábamos para nada. No surgieron pistas nuevas. Para la policía de Nueva York, parecía que el asesino se había salido con la suya. Habían pasado cuatro años desde que el coreógrafo de Chippendales Nick De Noya había sido asesinado en su oficina de Manhattan. El caso seguía sin resolverse. Luego, en julio de 1991, a más de 4.000 kilómetros de distancia, el agente especial Dan West de la oficina del FBI en Las Vegas recibió una llamada. Era un hombre que afirmaba haber sido contratado para matar a dos personas por 25.000 dólares. Al momento, no estaba seguro de si era una broma o no. No es extraño que el FBI, especialmente en Las Vegas, los fines de semana, reciba llamadas de broma. La gente consume mucho alcohol. Así que, le pedí que me diera detalles específicos del supuesto asesinato premeditado. La persona que llamó dijo que un hombre llamado Ray Colón lo había contratado para matar a dos directores de una compañía de bailarines exóticos que estaba de gira por Inglaterra. Eran competidores de los bailarines de los Chippendales. La fuente dijo no saber por qué Colón los quería muertos, pero que por alguna razón el posible asesino había decidido no hacerlo. No estoy seguro si la fuente se retractó por ser un buen samaritano o porque se acobardó. Voló a Inglaterra y luego regresó a Estados Unidos casi de inmediato. Creo que llegó a Los Ángeles y condujo a Las Vegas básicamente para esconderse. El agente le dijo a la fuente que se reuniera con él en la oficina el día siguiente a las 5 de la mañana. Necesitaba confirmar su historia de alguna manera. Bailarines También dijo que había trabajado anteriormente como informante con la DEA y me dio el nombre de un agente en Houston que podría responder por él. Los Ángeles El agente de la DEA confirmó que había trabajado con la fuente e insistió en que el hombre era de confianza. Después de que el FBI dispusiera la protección de las posibles víctimas en Inglaterra, el informante describió el plan. Los preparativos se hicieron unos días antes en la casa de Los Ángeles de su antiguo casero Rey Colón, el hombre que lo había contratado. Colón llevó al posible asesino a su garaje, donde conocieron al cuñado de Colón que había regresado recientemente de hacerles reconocimiento a las víctimas en Inglaterra. Le dijo al informante que podría encontrar sus objetivos en la ciudad de Blackpool el 20 de julio. Los bailarines exóticos tenían programado actuar allí ese día. Debido a las estrictas leyes de armas de Inglaterra, el contrabando de armas estaba fuera de discusión. En vez de eso, Colón ordenó al asesino que matara a sus víctimas con una inyección letal. Mezcló una dosis de polvo de cianuro en un pequeño frasco. Pensaba que podría pasar de contrabando por la aduana en una botella de gotas para los ojos. El agente necesitaba algo más concreto que la declaración de un informante para arrestar al rey Colón. Accedió a grabar a Colón. El sicario reformado llamaría a Colón y fingiría que aún estaba en Inglaterra. Lo que intentábamos obtener de las conversaciones era prueba de que Colón formaba parte del plan para matar a las dos víctimas y, si no, que era quien lo había ideado. Teníamos la información de la fuente, pero teníamos que verificarla a través de las grabaciones. Hola. ¿Ray? Sí. Barry, amigo, ¿estás seguro de que esa maldita cosa funcionará? Está bastante rojo. Sí, sí, funcionará. Amigo, no quiero... Puedes añadirle algo. ¿Cuánto tardará en hacer efecto? ¿Es inmediato o antes? Sí, claro. Probablemente sea potente. Incluso puedes agregarle un destapador de cañería si quieres. Bueno, los matará de inmediato, ¿no? De acuerdo. Fue evidente desde el principio que el rey Colón no solo había sido partícipe en el plan, sino que en realidad había sido el director del mismo. Colón le proporcionó a la fuente numerosas sugerencias sobre la mejor manera de matar a las víctimas. lo que no era evidente en las grabaciones era el motivo para matar a dos agentes de una compañía de bailarines exóticos. ¿Sabes quién contrató a... Durante las conversaciones, Colón había hecho referencia a un tercer hombre que estaba proporcionando el dinero para el doble asesinato. Pero el informante le dijo al agente West que no sabía su nombre. Dos días después, el miércoles 25 de julio de 1991, un juez federal en California estaba convencido de que el FBI tenía suficiente causa probable para registrar la casa de Colón en Los Ángeles. A Colón le sorprendió la orden judicial. La búsqueda de los agentes estaba limitada al cianuro, registros de viajes a Inglaterra y correspondencia que podría vincular a Colón y a su cuñado con el intento de asesinato. En el dormitorio encontraron volantes para la gira de bailarines exóticos en Inglaterra. También encontraron dos pistolas en un cajón. Los registros indicaban que Rey Colón las había comprado legalmente. Como la orden no especificaba armas, estas no se incautaron. En el garaje los agentes encontraron algo que sí especificaba la orden. Una bolsa llena de cianuro. Corroboraba la historia del informante. Esto era que hablaba. Entonces, un agente encontró algo que resolvería el caso. Durante el registro encontramos la agenda de Colón y el agente especial Andy Stefanak de la oficina de Los Ángeles estaba revisándola y se fijó en el nombre de Steve Banerjee. El agente West también descubrió que Steve Banerjee, el reconocido dueño del club Chippendales en Los Ángeles, había llamado a Colón recientemente. Los registros de llamadas mostraban varias conversaciones, varias llamadas entre Banerjee y Colón. Además, ese mismo día recibimos los resultados de las entrevistas de la policía británica con las posibles víctimas y ambos indicaron que Steve Banerjee era la única persona en la que podían pensar que tendría motivos para matarlos o incluso que querría matarlos. Los dos directores de la compañía de bailarines rival creían que Banerjee los quería muertos para evitar que compitieran con Chippendales. Así es. Este fue el mismo motivo que las autoridades de Nueva York tenían para el asesinato del ex socio comercial de Banerjee, Nick Denoya. Los agentes llamaron al detective de homicidios Michael Geddes de la ciudad de Nueva York para averiguar más sobre el asesinato de Denoya ocurrido cinco años atrás. De repente, recibí una llamada del FBI. Me emocioné mucho en ese momento porque ya habían pasado unos cinco o cinco años y medio. Parecía que tendríamos la oportunidad de darle a la familia su paz final. Pero ni la policía de Nueva York ni el FBI tenían pruebas directas contra Steve Banerjee. Y los agentes aún no estaban seguros de si Colón podría ayudar en la investigación del asesinato. En ese momento no sabíamos si Colón había estado involucrado o no en el asesinato de Nick Denoya. El retrato hablado se parecía a Colón, pero no era igual. A pesar de su incertidumbre sobre el papel de Colón en el asesinato de Denoya, tenían pruebas sólidas contra él por conspiración para cometer asesinato. El FBI creía que hablaría si se veía ante una condena en la cárcel. Colón sabía que tenía que pagar. No había ninguna duda al respecto. Lo atraparon con las manos en la masa planeando el asesinato de dos individuos. Tuvo que aceptar el hecho de que iba a pagar durante un tiempo, pero que pasaría mucho menos tiempo en la cárcel si trabajaba con nosotros. El 2 de agosto de 1991, los agentes arrestaron a Colón y a su cuñado por conspiración para cometer asesinato. El arresto de Colón aumentaría la presión para decirle al FBI lo que sabía sobre Steve Banerjee y el asesinato del socio de Banerjee, Nick Denoya. Pero el FBI no contaba con que el arresto de Colón haría que Steve Banerjee, dueño de Chippendales, fuera mucho más escurridizo. En agosto de 1991, el FBI arrestó a Ray Colón y a su cuñado en Los Ángeles por conspiración para cometer asesinato. Sus dos objetivos, que escaparon ilesos, eran los directores de una compañía de bailarines exóticos de gira por Inglaterra. Los agentes creían que un tercer hombre los había contratado para matar a los hombres. Steve Banerjee, creador de Chippendales. Cuidado con la cabeza. El agente especial Dan West necesitaba más que una corazonada para arrestar a Banerjee. Esperaba que Ray Colón le proporcionara algo más concreto. Sabía que su mejor oportunidad para conseguir un buen acuerdo era cooperar con el FBI. Nos había indicado que solo teníamos una pequeña parte de la historia. Tomó una hoja de papel y dijo, ahora mismo tienen esto y puedo darles toda la página. Como sospechaban los agentes, Colón admitió que Steve Banerjee era el hombre que lo había contratado para llevar a cabo los asesinatos. También le dijo a los agentes que el dueño del club Chippendales había ordenado el asesinato de su compañero Nick De Noya en Nueva York cinco años atrás. para que consideraran una sentencia menor Colón firmó una oferta aceptando ayudar al FBI a reunir suficientes pruebas para arrestar a Banerjee. El agente especial Scott Garriola de la oficina del FBI en Los Ángeles se enteró de que la asociación de Colón con Banerjee había comenzado por casualidad hacía más de una década. Colón había vivido en un edificio de apartamentos en la misma calle donde estaba el club Chippendales en Los Ángeles. Al estar tan cerca y en el mismo sitio frecuentaba el bar y con el paso del tiempo se hizo amigo de Banerjee. Colón explicó que su amigo Steve Banerjee había emigrado a Estados Unidos desde la India a principios de los años 70. En 1973 el futuro millonario abrió una gasolinera al norte del aeropuerto de Los Ángeles. Usó las ganancias para comprar un bar en quiebra en el oeste de Los Ángeles. Para 1976 lo había convertido en el club nocturno que se hizo famoso como Chippendales. Para entonces Colón había aprovechado su amistad con Banerjee para trabajar. El músico desempleado estaba feliz de realizar cualquier trabajo que Banerjee necesitara. Estaba en la calle. Uno de los servicios que Colón prestó fue el incendio provocado. Banerjee quería eliminar a sus competidores. Colón confesó que Banerjee le ordenó que quemara la competencia cercana. Una discoteca en Santa Mónica fue el primer objetivo en 1979. Cinco años después Colón incendió otro club. Ninguno de los dos intentos de incendio premeditado tuvo éxito y los clubes permanecieron abiertos. Banerjee no limitó sus objetivos a los edificios. Según Colón, Banerjee también le ordenó que contratara a un asesino a sueldo para matar a su compañero Nick Denoya. Colón agregó que Denoya había demandado exitosamente a Banerjee para evitar que fuera de gira con una segunda compañía de baile de Chippendale. La demanda junto a los costosos excesos de comercialización obligó a Banerjee a declararse en quiebra. Alguien tiene que pagar. Tenemos suficiente. Como se había ordenado, Colón había contratado a un asesino a sueldo tres meses antes. Afirmó que solo recordaba el nombre de pila del hombre, Louie. El día del asesinato, Colón y Louie volaron desde Los Ángeles, alquilaron un auto y fueron a Manhattan. Colón esperó en la calle con el motor encendido hasta que Louie regresó de matar a Denoya. La noche siguiente, Colón estaba de vuelta en Los Ángeles. En el estacionamiento de Chippendales, Banerjee le pagó a Colón 12 mil dólares en efectivo y el resto de los 25 mil dólares de la cuota original. La historia de Colón era buena, pero solo eran rumores de un presunto conspirador. Podía decir cualquier cosa para tener una condena más corta. El agente especial Garriola primero necesitaba verificar los hechos que Colón había presentado. En ese momento, lo que teníamos era a alguien en la cárcel que nos decía, yo no lo hice, fue alguna otra persona quien lo planeó. El plan inicial es corroborar lo que dice lo más que puedas. Fue lo que hicimos durante los primeros meses. Con la credibilidad de Colón asegurada, el FBI se propuso atrapar a Banerjee y al asesino a sueldo que había matado a su compañero. Los agentes pensaron que el único en quien Banerjee confiaba lo suficiente para confesar sería Rey Colón, su viejo amigo, pero necesitaban acercarse lo suficiente a Colón. Hicimos que liberaran a Colón de la cárcel donde estaba bajo un permiso médico debido a sus problemas de salud. Empezamos a enviarle comunicaciones a Banerjee a través de cartas con mensajeros que entregaban las cartas y llamadas telefónicas enigmáticas para intentar que Banerjee respondiera nuestros mensajes. Banerjee se negaba a devolver las llamadas o responder las cartas. Sospechaba de Colón a pesar de haberle pagado más de 200 mil dólares desde su arresto en varias entregas por toda la ciudad para asegurar su lealtad. El FBI ideó otro plan para obligar a Banerjee a responderle a Colón. Lo forzamos y concertamos una reunión bajo nuestros propios términos. Una mañana hicimos que Colón esperara al otro lado de la calle en Chippendales. Mientras los agentes observaban, Colón llamó a Banerjee cuando salió del club. El dueño de los Chippendales quería saber por qué Colón estaba parado afuera de su establecimiento. Banerjee le habló en susurro sospechando que podría tener un micrófono. Los agentes no tenían manera de saber lo que Banerjee podía estar planeando. Tomamos precauciones si había contratado a alguna otra persona, ¿por qué no contrataría a alguien para matar a Colón? Con la esperanza de fortalecer la confianza de Banerjee, el prisionero liberado proporcionó la dirección de un bar donde el presunto asesino debía enviar más dinero. Banerjee no confiaba en Colón, pero no podía permitirse ignorarlo. Le dijo a Colón que recogiera su pago la noche siguiente. Los agentes vigilaban el bar. Alrededor de las nueve, los agentes vieron a Banerjee parándose al frente, comprobando la dirección y luego alejándose. Poco después, un mensajero entregó un paquete. Los agentes entraron a buscarlo. Cuando contactamos a la empresa de mensajería que había enviado el paquete, nos dijeron que el lugar donde se recibió era una pastelería justo al lado del edificio donde los bailarines de los Shippendales estaban practicando y ensayando. De vuelta en las oficinas del FBI, los agentes abrieron el paquete sin saber lo que podría haber adentro. Contenía 14 mil dólares. El dinero significaba que Banerjee mantendría cerca a Ray Colón. pero los agentes no sabían si Banerjee hablaría o si encontraría al asesino a sueldo conocido solo como Louie. En el verano de 1992, los agentes del FBI continuaron vigilando a Steve Banerjee, dueño del club de Shippendales. se sospechaba que había ordenado el asesinato de su compañero más de cinco años atrás. Ray Colón, contratado por Banerjee para planear el asesinato, había sido arrestado y estaba cooperando con los agentes para capturar al dueño del club. Usando un micrófono, Colón se reunió con el empresario indio en un hotel de Santa Mónica con la esperanza de grabar su confesión. El agente especial Scott Garriola y su equipo estaban cerca. Inmediatamente, Banerjee le hizo un gesto a Colón para que se reuniera con él en el baño de hombres. Cuando los dos entraron en el baño de hombres, Banerjee le dijo que se callara, que no dijera ni una palabra y registró a Colón unas tres veces buscando un micrófono. A los agentes les preocupaba lo que el sospechoso podría hacerle a Colón si encontraba el micrófono. Está bien. La vida de Colón dependía de las habilidades de ocultación del FBI. ¿Todo bien? Está bien. Banerjee nunca encontró el micrófono, pero era obvio que no confiaba completamente en su viejo amigo. En el vestíbulo, Banerjee insistió en que se comunicaran a través de notas en lugar de hablar. Los agentes solo grabaron susurros y ruido. Banerjee quería saber cuánto le había contado Colón al FBI y lo que sabían del asunto. Colón sabía que el asunto se refería al asesinato del compañero de Banerjee. El exmúsico negó haberle dicho algo a los agentes federales. No tuvimos éxito consiguiendo una grabación audible debido a que Banerjee básicamente susurró y escribió notas durante todo el proceso. Cuando Colón levantaba la voz e intentaba hablar, Banerjee lo hacía callar poniéndose el dedo sobre los labios y diciendo no podemos hablar. Banerjee recogió las notas y regresó al baño. Esta vez iba solo. A pesar de sus dudas sobre la lealtad de Colón, Banerjee le entregó otro pago. Esta vez a la vista de los agentes. El paquete contenía 30 mil dólares, más del doble que el primero. Desafortunadamente para los investigadores no había nada ilegal en darle dinero a Colón. A primera vista era básicamente un préstamo para los honorarios del abogado de Colón. Sin la grabación de cómo Colón y Banerjee fueron socios en los crímenes, el dinero no iba a poder ayudar en el caso. Teníamos que resolver eso. Cuando el Mercedes de Banerjee estuvo fuera de vista, los agentes esperaban recuperar al menos una parte de las notas de la reunión. En el baño de hombres bajo el inodoro, un agente descubrió un trozo de papel. parecía que Banerjee había tirado el resto por el inodoro. Aunque solo tenía una pequeña marca de bolígrafo, ayudaría a corroborar la historia de Colón cuando llegara el momento de testificar. Colón no recordaba el nombre completo del sicario que había contratado en 1987, pero sí recordó que su nombre de pila era Louis y que vivía en algún lugar del este de Los Ángeles. Colón no recordaba su apellido ni su dirección. Lo sacamos a dar un par de vueltas, lo llevamos por la zona y nos señaló una casa en la que creía que Louis había vivido. El recuerdo de Colón resultó ser correcto. La mujer que abrió la puerta era la madre de Louis. Como no conocía a Colón se negó a decirle dónde estaba su hijo. Colón le dijo que quería darle trabajo y le entregó su tarjeta. Pocos días después Colón recibió una llamada. Desafortunadamente encontramos al hermano de Louis, Andy. Tuvimos que establecer una relación con Andy para tratar de averiguar dónde estaba Louis. Colón habló con Andy sobre varias cosas. Necesitaba volver a encontrar a Louis para un trabajo, el mismo trabajo que había hecho para él unos años antes. Después de un mes, Andy finalmente le dijo a Colón que podría encontrar a su hermano, Roberto Rivera López, en la prisión del condado de Los Ángeles. Rivera, cuyo apodo era Louis, estaba cumpliendo condena por posesión de narcóticos y saldría de la cárcel en unos meses. Como adicto a la heroína, necesitaría dinero rápido después de su liberación y quería saber más sobre la oferta de Colón. Una vez más, Colón sentó las bases para este nuevo trabajo con el que quería que Rivera le ayudara. El plan que habíamos puesto en marcha era que había un testigo del homicidio de 1987 y que Louis tenía que encargarse del testigo. A finales de 1992, Colón se reunió con el sicario por primera vez en cinco años. Con su conversación siendo monitoreada, el informante del FBI convenció a Louis Rivera poco a poco detallando un nuevo plan de asesinato. Si el FBI esperaba grabar la confesión del asesino, tenía que ser ahora. creo que la fecha de liberación del cargo por el que había sido encarcelado era el 17 de enero del año 93. Teníamos el tiempo en contra. Una de nuestras preocupaciones era que habíamos sentado las bases para que Colón y Rivera cuando Rivera saliera se suponía que tenía que contactar a Colón para ir a matar al testigo. Las preocupaciones de los agentes se calmaron. En la víspera de Navidad de 1992, Rivera describió su papel en el asesinato de Nick Denoya. A las 3 y 30 de la tarde del 7 de abril de 1987, Louis llegó al piso 15 del edificio de Denoya disfrazado de mensajero. El lugar estaba vacío, pero había un hombre en la oficina exterior. Momentos después, cuando el colega entró en el baño de hombres, Louis salió para matar a Denoya, pensando que no habría más testigos del crimen. Encontró al productor en su escritorio, sacó una pistola de 9 milímetros semiautomática y disparó a un metro de distancia. el FBI lo había grabado todo. Rey Colón habría cumplido con la mitad de su acuerdo con el FBI para recibir la consideración de sentencia por su cargo de conspiración para cometer asesinato. La otra mitad dependía de su capacidad para obtener una confesión grabada del hombre que había ordenado el asesinato de Denoya, su viejo amigo Steve Banerjee. De acuerdo, gracias. Hasta ahora, más de un año después de su arresto, Colón no había podido hacerlo. Para enero de 1993, el rey Colón, el testigo que cooperaba con el FBI, no había podido convencer al sospechoso de asesinato Steve Banerjee de que discutiera en voz alta los crímenes que habían planeado juntos. Se habían reunido varias veces, pero Banerjee había sido demasiado paranoico o demasiado listo como para que lo grabaran. En una reunión, Banerjee sugirió que ayudaría a Colón a esconderse en el extranjero. El agente especial Scott Garriola y su equipo usaron la sugerencia de Banerjee para idear un nuevo plan. Quizás podrían engañar a Banerjee para que hablara con Colón en suelo extranjero. No creo que haya sido muy difícil que Banerjee aceptara el hecho que Colón iba a ir al extranjero. Es decir, quería deshacerse de Colón. Sabía que era la única persona que podía vincularlo a los crímenes de 1979. Como Colón aún estaba en la nómina de Banerjee, los agentes creían que era probable que visitara a Colón en persona para asegurarse de que tenía lo que necesitaba para quedarse durante un buen tiempo. Banerjee quería a Colón fuera de su vida permanentemente. El FBI eligió Roma como destino, pues las leyes y la policía italiana están bien adaptadas a las investigaciones de vigilancia. Los agentes hicieron muchos preparativos antes de llegar. Adquirimos un pasaporte estadounidense falso para Colón bajo un alias es de esperar que alguien que está huyendo o un fugitivo en otro país tenga algún tipo de documentación falsa, así que la adquirimos. También introdujimos a Colón en la computadora criminal nacional como fugitivo, así en caso de que Banerjee enviara algún tipo de investigador privado o a alguien a revisar la computadora, le mostraría que había una orden de arresto contra Colón porque ahora era un fugitivo. Con la cooperación de las autoridades italianas, el FBI consiguió un apartamento para Colón listo para grabar en Roma. Cuando todo estuvo listo, Colón llamó a Banerjee en California. El sospechoso de asesinato indio entendió que Colón usaría el nombre clave Sr. Underwood cuando llamara. Sí. Hola, es el Sr. Underwood. ¿Cómo estás, Steve? Bien. ¿Cuándo puedes venir a discutir los detalles? No puedo ir a Italia, pero puedo ir a Suiza. ¿Qué tal, Zurich? ¿Puedes ir a Zurich? Imposible. ¿Por qué no puedes venir a Italia? No tengo visa. ¿Ah? Tardaría un mes en conseguirla. Había un problema con la llegada de Banerjee a Roma, pues no era ciudadano estadounidense. Afirmó que no podía obtener una visa a tiempo para poder entrar a Italia y que inicialmente quería reunirse con nosotros en la frontera ítalo-Suiza. Finalmente, Banerjee accedió a reunirse con Golón en Zurich, Suiza. El FBI tuvo poco tiempo para hacer los nuevos arreglos. Fue todo un reto lograr todo en un día. Creo que era un viernes, pues nadie trabajaba el fin de semana en Estados Unidos. Teníamos que conseguir todo, todas las aprobaciones necesarias para el viaje, la autorización del país. Tuvimos que conseguir que la Fiscalía de Estados Unidos se pusiera en contacto a través de nuestro Tratado de Asistencia Judicial Mutua con las contrapartes suizas para obtener las autorizaciones legales para hacer las grabaciones consensuadas. Fue bastante arduo. Por la calle tíbulo del hotel. Posteriormente, el informante sugeriría que continuaran la reunión en su habitación de hotel, equipada con dispositivos de audio y video colocados por una unidad especial de la Policía Suiza. Se reservaron dos habitaciones contiguas en un hotel del centro de Zurich. Una habitación se preparó para imagen y el sonido. La habitación de al lado tendría el equipo de monitoreo. Los agentes esperaban que esta vez sus esfuerzos fueran finalmente recompensados con la grabación de la confesión de Banerjee. Desde el momento en que llegara al aeropuerto de Zurich, Steve Banerjee estaría bajo una constante vigilancia policial. El plan era que Colón llamara a Banerjee y organizara una cita en otro hotel en la noche. Como estaba previsto, Banerjee llegó primero. Agentes encubiertos y la Policía Suiza estaban posicionados por todo el hotel vestidos como el personal. Esperó la llamada de Colón en el bar. ¡Vamos! ¡Vamos! En el momento justo sonó el teléfono. Hola. Colón estaba en camino. Esta era la mejor oportunidad para que el FBI consiguiera la grabación que tanto habían esperado. Para estar seguros de que la voz de Banerjee estaba claramente grabada, escondieron el micrófono dentro de la capa más externa de la ropa de Colón, su abrigo. Pero Colón parecía estar nervioso y se quitó el abrigo cuando llegó. Por lo que los investigadores no pudieron oír la conversación. Vayan adentro. Años de persecución pendían de un hilo. Parecía poco probable que Banerjee accediera a volver a encontrarse con Colón en un futuro cercano. Teníamos un gran problema. Como estaba monitoreando la conversación desde afuera, lo que hice al principio fue ir a la puerta del restaurante confiando en que estaría en el campo visual de Colón. me quité la chaqueta un par de veces esperando que él entendiera la idea de ponerse la suya y se va a vengar de nosotros. De acuerdo. Bien. Y el recepción... Pero el agente no pudo llamar la atención de Colón. No llevará nada. Al parecer el informante estaba demasiado nervioso como para mirar a otro sitio excepto directamente a Banerjee. La policía suiza vino al rescate, entraron y cerraron el restaurante, hablaron con el dueño, el gerente del restaurante y le dijeron que tenían un problema y tenían que cerrar el restaurante. Afortunadamente no había muchos clientes así que lo cerraron lo que obligó a Colón y a Banerjee a abandonar el sitio. Después de ir a un bar más ruidoso en el hotel Colón sugirió que estarían más relajados en la habitación donde Colón se hospedaba. Colón llegó primero. lo recibió un técnico suizo que intentó quitarle el micrófono de la chaqueta antes de que llegara Banerjee. El dispositivo de Colón era un riesgo innecesario ya que la habitación tenía micrófonos. No sabíamos lo que Banerjee haría una vez que los dos estuvieran en el hotel. Habían pasado de un lugar público a uno privado y nos preocupaba lo que Banerjee pudiese tener bajo la manga. agentes encubiertos alertaron al equipo de vigilancia que Banerjee había llegado al piso de Colón. El técnico suizo retiró el micrófono y entró en la habitación contigua. Colón apenas tuvo tiempo para servirse un trago antes de que llamaran a la puerta. La camisa voy a revisarte. Lo primero que hizo Banerjee fue revisar si Colón tenía micrófonos. No encontró ninguno y comenzó a relajarse. Colón le sirvió un trago. A plena luz del día. Entonces su viejo amigo entró en confianza. Banerjee estaba lo suficientemente cómodo como para hablar del asesinato de su compañero. Mencionó los 25 mil dólares que pagó por el hecho. Bien. Me parece una... También hizo comentarios sobre los hombres que ordenó matar en Inglaterra. Incluso habló con Colón sobre los incendios que había apagado en 1979. Después de cinco años y medio y más de 9 mil kilómetros de distancia, de la escena del crimen, la perseverancia del FBI finalmente había dado sus frutos. Por fin lo tenían todo grabado y Colón se ganó la libertad condicional. Ese fue el golpe de gracia. Eso fue todo. Teníamos exactamente lo que necesitábamos. Corroboramos todo lo que Colón nos había dicho, cada palabra, cada punto y cada coma que nos había dicho. El 2 de septiembre de 1993, Steve Banerjee fue arrestado por crimen organizado y asesinato en primer grado frente a su club de Chippendales en Los Ángeles. Ante una condena perpetua, la defensa de Banerjee ofreció a los abogados del Estado condiciones para un acuerdo. Banerjee se declararía culpable de los cargos y perdería su interés en Chippendales para que su sentencia fuese considerada. El Estado de Nueva York aceptó, sugiriendo 26 años en una prisión de máxima seguridad. Pero para Banerjee el castigo era demasiado severo. En octubre de 1994, el día de su sentencia lo encontraron ahorcado en su celda. Michael Geddes, el detective de la ciudad de Nueva York que había investigado el asesinato de Nick De Noya seis años antes se alegró de ver el caso cerrado. Desde que Steve Banerjee fue arrestado y Colón había confesado, noté un cambio en Val De Noya y su esposa. No podía ver la paz en sus rostros, se podía ver como la alegría regresaba a sus vidas. Steve Banerjee había emigrado a Estados Unidos para cumplir sus sueños de éxito. Cegado por su búsqueda confundió el poder y la acumulación de riqueza con el sueño americano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!